Hola familias hermosas, buenas tardes, como están? Bendiciones para todos. Miren, vamos a empezar a guisar la comida y hoy les voy a preparar unas empanadas de pollo. Así se les dice en mi ranchito, empanadas. Quesadillas son quesadillas con queso. Entonces vamos a hacer unas empanadas de pollo. Para empezar aquí tenemos la masa, un kilo de masa. Esta, ahorita la vamos a preparar. Ya tenemos aquí la pechuguita bien cocidita, bien deshebrada. Ahorita la vamos a guisar. Esta pechuguita la vamos a hacer a la mexicana con jitomate. Vamos a poner tres jitomates, una cebolla y tres chiles jalapeños. Su sabor va a ser ajo, que aquí los tenemos, miren, dos ajos. Tenemos pimienta, tenemos pimienta y sal. Y pues vamos a empezar familias a preparar esta deliciosa comida. Vamos a empezar con la cebollita. Vamos a empezar a picar la cebollita. Para ir guisando. Y estas empanadas van a quedar deliciosas. Aquí estamos, vamos a picar cebolla. Para empezar, ya está bien lavadita. Miren, aquí ya quedó la cebollita. Aquí la vamos a poner a un ladito. Y vamos a picar los dos ajos. Para que estas empanaditas queden súper sabrosas. Con un buen sabor de boca, ¿eh? Y para que aprendan a hacer las familias. Bueno, en mi ranchito mucha gente las prepara. Y les decimos empanaditas. ¿Sí? Quedan bien deliciosas. Y se pueden hacer no nada más con pollo. Se pueden hacer con papa, con queso. Con lo que ustedes gusten. Con frijoles, con lo que ustedes quieran prepararlas. Quedan súper deliciosas. Miren familias, ya está el aceite bien caliente. Vamos guisando la cebolla. Ahí está. Y el ajo. Vamos a dejar que se cocine muy bien. Para poderle poner el jitomate. Y el chile jalapeño. Dejamos que se cocine. Con la lumbre bajita. Para que este guisado tenga un buen sazón. Recuerden que el sazón es lo que cuenta. Y el sabor. Y estas empanadas quedarán súper riquísimas. Vamos a picar el jitomate, miren. Ya están bien lavaditos. Los vamos a ir picando. Miren familias. Así quedó el chile jalapeño. Ya bien picadito. El jitomate. Y vamos a ponerlo a freír. Porque la cebolla ya casi está cocida. Miren familias. Ya quedó bien cocidita la cebolla. Ahí está. Le vamos a poner el jitomate y el chile. Que se vaya cociendo muy bien. Para ponerle la pechuguita. Para poder hacer nuestras deliciosas empanadas de pollo. Van a quedar riquísimas. Los invito familias a que preparen este delicioso guisado. Miren ya le pusimos sal al gusto. Y vamos a revolver muy bien. Para poder hacer nuestras tortillas. Y ahorita van a ver. Como hago tortillas. Me encanta hacer tortillas. Pero aquí no puedo. Ahí está lista miren. Vamos a empezar. Miren. Ahí se está cociendo. Le vamos a poner sal. Tenemos la salecita. Sal al gusto. Y le vamos a poner pimienta. Aquí está la pimienta miren. Miren. Vamos revolviendo muy bien. Y miren. Que bonito huele esto. Muy muy. Pero muy bonito. Vamos a machucarlo con el remordedor de frijoles. Miren. Así quedó decocidito. Ya con un buen sabor. Le vamos a poner el pollo. Miren. Ahí está la pechuga ya bien deshebrada. La vamos poniendo para ir. Haciendo nuestras deliciosas empanadas. Miren. Le vamos a poner orégano verde. Bien fresquecito para más sabor a esta pechuguita. Y ahí quedó listo familias. Y pues vamos a preparar nuestras empanaditas de pollo. Miren. Aquí está ya la pechuga, la mexicana bien guisadita. Ya tenemos la masa lista. Y pues vamos a empezar a hacer nuestras deliciosas empanadas. Es que el aire me quita la hojita. Muy bien. Agarramos la masa. Aquí está la masa lista. Y empezamos a hacer nuestras empanaditas. El aire me gana el aire. Me gusta hacer tortillas, pero no tengo donde hacerlas aquí. Entonces nada más ando haciéndole aquí a lo que pueda. Bien. Ahí está la tortillita. Le vamos a poner el pollo. Aquí ya está bien guisadito. Ahí está, miren. Listo. La doblamos. Y ahí quedó lista nuestra deliciosa empanadita de pollo. Miren. Aquí está otra tortilla ya bien hechecita. Y le vamos a poner igual polguito. Ahí está, miren. Listo. Ahí está. Y la doblamos igual. Para que las preparen familias. Y estas nos van a quedar súper deliciosas. Ahí están listas. Ahí se rompió. Ahí se rompió. Miren la tortillita. Me gusta. Así con la mano. Miren. El nailito. Así como me enseñó mi mamá. Hace tortillas con un nailito. Nada de prensa ni que nada. A mí esas cosas no me gustan. Miren. Ya está bien caliente el aceite. Vamos a ir echando las empanaditas. Para que se vayan cocinando. ¿Ya vieron? Ahí las vamos poniendo en el aceite. Ahí está listo, miren. Aquí seguimos haciendo tortillas, miren. Hacer aire. No cuesta nada hacerlas, eh. Fácil, miren. Fácil de hacer. Miren. Así quedaron estas deliciosas empanaditas. Y vamos sacando para que las vean, miren. Bien ricas. Y aquí estamos preparando una salsa verde para acompañarlas. Aquí seguimos haciendo tortillas, miren. Aquí seguimos haciendo tortillas, miren. Pues no cuesta nada. Miren. 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 Está listo. Está listo. Está listo. Está listo. Miren. 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 Que ricas quedaron. Aquí tenemos una. Miren. Miren. Le vamos a ir poniendo lechuguita. Ya está bien lavadita, bien desinfectada. Aquí por un ladito. Le vamos poniendo. Le vamos poniendo salsita verde. Aquí tenemos la salsita, miren. Bien calientita. Aquí encima. Yo no le pongo mayonesa, eh. Muchos le ponen mayonesa antes de. Le voy poniendo el queso. Tenemos queso rallado suficiente. Aquí hay, miren. Y al final le ponemos la crema. A mucha gente no le gusta la crema, verdad. Pero pues así quedan más ricas. Ahí están. Y. Le vamos a poner otro poquito más de salsa encima. Para que. Estén más sabrosas. Y ahí quedó. La deliciosa empanadita de pollo. Y pues vamos a disfrutarla. Miren familias. Voy a disfrutar esta deliciosa empanadita. Así. No la voy a cortar con el cuchillo ni nada. Con la mano. Así como. Nos las comemos en el rancho, eh. Más que estas son de. Miren. La voy a disfrutar. Aquí está. Bien rica. Mmm. Deliciosa, eh. Así como en el ranchito con las manos. Nada de cuchillos ni de cucharas ni nada. Mmm. Mmm. Quedaron bien ricas, familia. Preparenlas. Que está bien fácil. Y. No lleva muchas cosas. Que quedan súper deliciosas. Mis familias hermosas. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga. Bye. Bye. Tienes. Tienes.